Es lo que está viviendo la policía en este día porque es la primera vez que un gobernador de la provincia asiste a un desayuno de la policía y bueno, desearle lo mejor a cada uno de los efectivos, a cada una de las personas que están retiradas de la policía pero que sienten en su sangre, la sangre azul de la policía. Hoy realmente contamos con la presencia de ex jefe de policía, ex subjefe de policía, con el comisario general Colbarán Costilla con 94 años de edad, fue dos veces jefe de policía y hoy está presente acá celebrando también el aniversario. De mi parte, más que agradecimiento a este gobierno, al señor gobernador, al ministro de Seguridad, al secretario de Seguridad, al Poder Judicial, a cada uno de los efectivos que haría su vida día a día y bueno, la policía va a seguir trabajando como lo viene haciendo, lo vamos a multiplicar, vamos a intensificar las cuestiones laborales, la operatividad, los puestos fronterizos, así que la policía hoy más que nunca está de pie. Bueno, el gobernador acaba de hacer referencia de que se vienen controles más estrictos por parte de la policía, ¿este es el lineamiento? Exactamente, nosotros cuando asumimos con el comisario general Roque Íñigo, hace más de un año fuimos claros, el delito que nos preocupaba era el motor de rebato, gracias a Dios lo pudimos controlar. Hoy por hoy la mayoría está detenido en el penal o en una comisaría y nuestro lineamiento ya lo lanzamos el primero de noviembre, una reunión interna con plana mayor, lo vamos a multiplicar, lo vamos a hacer más fuerte en cada barrio, que sepa el vecino que queremos que él viva bien, el vecino debe vivir bien, hay mucha gente que en los barrios, en la villa, que trabaja, que se preocupa y están los delincuentes, bueno, esa gente nosotros la queremos presa con orden judicial y los operativos sí, se van a intensificar en toda la provincia. Jefe, ¿cómo han tomado las críticas que han recibido los operativos recientes y qué significa para usted que el gobernador haya brindado su apoyo? Que haya críticas estamos trabajando, el gobernador es el primero en materia de seguridad que se pone al frente, o sea, la política de seguridad la baja el gobernador y nosotros vamos a acompañarnos y estamos completamente de acuerdo. Con el subjefe venimos de la calle, o sea, nuestra carrera se hizo en unidades operativas, en comisaría, en brigada, o sea, entendemos perfectamente el lenguaje de la calle y del barrio y que sepa el delincuente que sí, sí lo vamos a ir a buscar, no vamos a esperar que él pase una noche tranquila, se levante a robar y a hacer daño, no, de ninguna manera la policía lo va a ir a buscar. Una vez más contundente en sus declaraciones el jefe de policía, Juan Gingervo, en cuanto a la lucha contra el delito acá en Tucumán, bueno, por lo menos van a tener cárceles para estrenar. Y más grande, sí. Sí, asistió Rosana Chala. También la intendenta de la capital, apoya justamente a la policía y los operativos de seguridad que están realizando y destacó también el trabajo en conjunto que están haciendo junto con el municipio. Así es, el monitoreo son también ejes fundamentales para combatir el delito, afirmó. Decirle que desde el municipio de San Miguel de Tucumán y todo el gran San Miguel de Tucumán es uno de los lugares donde mayor cantidad de población, un millón de habitantes, donde obviamente ocurre la mayor cantidad de delitos. Así que nosotros acompañando a todas estas políticas desde lo que hace un municipio, por ejemplo, más iluminaria, con las paradas seguras, con la poda de los árboles que tienen también con la iluminación y la seguridad. El trabajo en conjunto, hemos trabajado del primer día junto al ministro Agüero Gamboa, junto al jefe de policía, que realmente en cualquier horario, en cualquier momento, estamos a disposición. Y además, ¿por qué le digo en conjunto? Porque a través de nuestro centro de monitoreo detectamos los distintos problemas de inseguridad que tenemos durante el fin de semana, durante la noche, e inmediatamente tenemos respuesta, llamamos al 911, va nuestra PPC, y el trabajo en conjunto hace que esto tenga el impacto, que sea la disminución de estos casos. Por eso nosotros queremos que Tucumán sea una de las provincias más seguras de la Argentina, y en ese camino vamos, y nosotros del municipio acompañaremos la política que tiene la provincia. ¿Es destacar que la ciudad se ha convertido en un lugar más seguro desde que trabajan en conjunto, y con órdenes seguras en base a lo que quieren llevar adelante? Mire, yo creo que, siempre digo que cuando nos controla somos mejores, lo de las cámaras, la visualización, la gente que sabe que lo estamos grabando, que lo estamos viendo, igual que en los colectivos. En los colectivos existían, dentro del colectivo, muchos hechos de inseguridad. Hoy que pusimos las cámaras dentro de los colectivos, ya en esta semana encontramos dos hechos de inseguridad, y esos hechos de inseguridad tienen que ver con que se levanta una persona que sube al colectivo, saca el celular y se baja en la parada siguiente. Hoy esas cosas que se van a hacer, mirales, que se van a visualizar, que se van a ver, que no tan solo tiene el chofer un botón antipánico para llamar, sino que nos acercamos inmediatamente con la PPC en el 911, tiene que ver con esto, con que la gente sepa que lo estamos filmando, estamos identificándolo y que eso va a tener sus consecuencias. Es decir, nosotros sabemos que la inseguridad hasta hoy es un problema y sigue siendo un problema de los ciudadanos y de la seguridad humana y ciudadana. Por eso nosotros vamos a trabajar en forma conjunta, pero creo que toda la tecnología nos ayuda muchísimo hoy a disminuir y a producir un impacto también en eso.